Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces o Luna Ascendente o Venus Pisces vamos a estar empezando, esta es tu lectura del café, tienes lecturas también del café y de las cartas que salen los días viernes, así que si quieres algo más completo pues pudieras estar buscando por ahí bueno vamos a seguir más adelante, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor revelenme el futuro para Pisces o Luna Ascendente o Venus a través de la taza del café Pisces lo primero que veo para ti es que tus muertos te van a estar ayudando a dejar la mala suerte y una mala racha atrás en el cielo tus espíritus están como si fueran pues muy pendientes a ti, esos abuelos, bisabuelos, madres o padres que fallecieron o de repente pues cualquier familiar que pues tú tengas en pues ya en otro plano que la situación es la siguiente, evidentemente que ellos te cuidan siempre pero a veces pues esto suena pues un poquito quizás raro lo que te voy a decir pero a veces hay que dar pues para recibir entonces de repente tú tienes mucho tiempo que no le prendes una vela pues a tus difuntos de repente pues tú tienes pues mucho tiempo que quizás no le mandas a hacer una misa a tus espíritus y definitivamente pues esto se necesita porque ellos han estado ahí pues siempre para ti desde que están pues en otro plano y definitivamente en estos momentos lo necesitan ok, porque es como que han estado luchando mucho contra tanta negatividad que te han mandado así que una manera muy buena para tú mejorar tu suerte pues evidentemente va a estar siendo el tú pues prenderle pues esa velita o ese sirio bendito o consagrado a esa abuelita, a esa madre, a ese tío a esos abuelos que ya pues no están contigo y tú vas a ver pues ese cambio pues en ti vas a estar más fortalecida, más fortalecido y evidentemente vas a poder dejar atrás tantas negatividades que tus enemigos tienen para ti veo que debes de cuidarte mucho con el estómago, veo que vas a estar como si fueras siendo bastante reconocida o reconocido por todo lo que vienes siendo pues personas alrededor de ti por tu sabiduría porque de repente vas a estar dando consejos, porque de repente vas a estar pues haciendo cosas que la gente va a estar viendo que de repente eres sabia o sabio fíjate que también pues te veo un hecho curioso con sembrar una mata te veo un hecho curioso con cambiar muebles de la casa pudieras estar pensando en comprar como si fuera pues algún tipo de juego de muebles vas a sentir que los muebles están muy dañados o muy oscuros, etc. yo veo aparte pues de todo esto que tú puedes estar pensando en una inversión y esa pues inversión va a estar o sea siendo algo muy bueno como si fuera pues para ti, para tu futuro esto puede estar siendo como una casa, esto puede estar siendo quizás como una tierra yo no lo sé, pero hay algo que tiene que ver con un inmueble que tú vas a querer invertir puede ser que tú agarres tu dinero y lo pongas también pues a producir en el banco con la finalidad pues de tú poderte pues comprar algo yo te veo que vas a estar como si fuera teniendo la corazonada de ir a jugar al casino y veo que esto va a ser muy bueno para ti o de comprarte una lotería te veo mucha suerte con el 78, el 71 y el 59 hay un hecho curioso con dos gemelos o con dos mellizos si tú no eres madre te pudieras estar embarazando o vas a ser papá o si ya tú perdiste estos niños porque como yo los veo todavía los veo espiritualmente no los veo que pues pudieran estarse formando tanto pues en tu vientre definitivamente ellos también necesitan luz ahora si tú eres de la religión pues de la santería vas a estar pues pidiéndole a estos gemelos o jimaguas pues como dicen ellos famosos que pues hay uno que se llama Damián pero ya no me acuerdo pues el nombre pues del otro hay una dualidad espiritual que te va a estar pues ayudando como te digo si perdiste beber pues esto puede estar cielo habla de que una persona te va a estar como si fuera hablando de todo lo que viene siendo como un tipo de relación comercial hay alguien que te va a estar diciendo mira sabes que porque no nos aliamos porque no hacemos este negocio porque no nos ponemos a vender pues tal cosa porque nos va a ir muy bien y es cierto Pisces porque habla de que tú este don que tienes pues para de repente pues darle mucho cariño pues a tu casa a tus familiares este misticismo lo vas a convertir pues en economía así que definitivamente puedes estar vendiendo bizcochos vendiendo pasteles puedes estar o sea haciendo algo como con tus manos incluso pudieras estar haciendo pues un curso de Reiki o de sanación pues a través de las energías y pues evidentemente esto te va a estar pues dejando dinero si ya tú practicas todo esto pues evidentemente te vas a estar como si fueras relanzando te veo como si fueras pues muchos planes con el año que viene para tu economía habla de que pudieras estar siendo atacada atacado lamentablemente por personas que no soportan tu luz estas personas pudieran estar cerca de tu casa o cerca de tu trabajo yo veo un trabajo reciente que a ti te han hecho para que tú te vayas y esto es algo como con sangre esto es algo como si fuera con animales como que han ofrecido pues animales a cambio pues de que tú te vayas de ese trabajo o te vayas de tu casa si tú te has estado sintiendo pues mal lamentablemente pues esto pudiera estar viniendo de esta manera y esto te lo están haciendo de otro país que no es el tuyo que esto te lo están haciendo del extranjero aquí pues veo aparte pues de todo esto que vas a tener una discusión lamentablemente con alguien que no te tolera debes de cuidar mucho porque pudieran estarte pues manchando pues algún tipo de récord que tengas quizás en tu país hay alguien que está pues muy interesado o muy interesada pues por verte mal y es posible que pudiera estar fabricando esta persona algún tipo de pelea así que tienes que tener mucho cuidado con quien hablas tienes que tener o sea mucho cuidado como te expresas o no cruzar de repente pues la línea de la privacidad pues de una gente o de repente pues ser buen vecino o ser buen vecina ok pero de la manera real no de la manera que a ti te conviene porque pues hay veces que tú piensas que tú debes de estar haciendo el bien a todo el mundo y la gente pues te agarra el fastidio porque pues a ti de repente nadie te pidió quisieras tal cosa o de repente pues nadie va a estar pues entendiendo que tú quieres estar pues recogiendo animalitos de la calle porque pues tú sientes que es tu casa pero pues al final no te importa pues lo que el vecino sufra de repente pues con ruidos que no debería de estar pues oyendo a todas horas un ejemplo porque de repente pues los animales pues tienen sus ruidos son animales que pues no están conscientes y a la gente pues le moleste eso así que si tú estás pasando por una situación en la cual tú estás buscando todo lo que viene siendo como si fuera pues un bienestar para ti o para otro ser vivo ten un poco de consideración pues para los vecinos o ten un poco de consideración con las otras personas porque pues hay gente que no sé, cree que vive solo y pues definitivamente esto pues no es justo ok así que pues trata de ver pues las dos caras de la moneda no solamente la tuya sino también ponte en el lugar pues de las otras personas yo te veo que va a llegar a tu vida una persona al signo de Tauro ok esta persona tienes que tener cuidado porque esta persona te puede estar envolviendo en una situación que no va a ser muy positiva debes de tener o sea bastante cuidado yo siento pues aparte de todo esto que tú vas a estar como te dije pues teniendo una confrontación yo veo como si fuera pues carros de policía o policías alrededor pues de tu casa te pudieran estar poniendo quizás una querella creo que es así que se llama no sé o una queja pues con la policía yo veo aparte pues de todo esto que tú vas a estar también con muchos deseos de irte de donde te encuentras te quiero estar recordando que si te gusta pues lo que estás oyendo si me oyes por Spotify por iVoox por Dreser por Google Podcast pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas Afirmaciones de Riqueza Lecturas Gratis Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras únete pues a Instagram familia que ya somos más de 255 mil suscriptores y aparte pues de todo esto pues pudieras estarme apoyando con un corazoncito verde con un like para que YouTube recomiende el video siguiendo con tu lectura del café sabes que siento siento que pudieras estar en una situación en la cual te sientas con náuseas te sientas con todo lo que viene siendo pues dolores en el estómago precisamente porque vas a estar recibiendo esos ataques energéticos de estas personas que quieren que tú te vayas así que debes de cuidar mucho tu salud pero debes de cuidar mucho también el tema de los dolores de la espalda del cuello porque todo esto es negatividad yo espero que tú puedas estar terminando pues de limpiarte antes de que se acabe pues este año para que el año que viene pues te entre pues todo a lo grande y a lo bueno como te mereces si es que te lo mereces tú vas a conocer una persona el signo de Libra también pero te sale mucho el tema pues de Tauro que esta persona va a querer como si fuera ofrecerte algo pero yo no siento que esto pues va a ser algo relacionado como algo tan bueno para ti tienes que tener cuidado porque yo veo a esta persona como que te puede estar embaucando más que todo ok bueno Pisis pues cuídate mucho que Dios te bendiga muchas gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos en algunos países funciona pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!